Cuando eso se ha extrepolado a las ideas divinas, a la concepción de Dios o del hombre, y se ha generado una corriente organizada, llamada religión, evidentemente responde a ese propósito. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Pues como el sexto rayo tiene la capacidad de generar bastantes talibanes, bastantes fundamentalistas, pues ha conseguido algo aberrante a mi modo de ver. Ahora, todo aquel que no comulgue con la energía de sexto rayo tal y como yo la interpreto, es decir, tal como uno mismo concibe el acercamiento a la divinidad o a un postulado político o a un postulado económico, en vez de aceptarlo como tal, pues resulta que no, no se nos ocurre otra cosa, como nos creemos en posesión, porque este rayo es el rayo de los grandes fanáticos de la humanidad. Los grandes salvapatrias del mundo tenían mucho de sexto rayo. Se creían en posesión de la verdad. Hemos conocido en este país y en el resto de Europa, en el siglo XX, unos cuantos. No les importó para nada llevarse medio país por delante. Ellos querían responder a su ideal. Hay que decir una cosa, no es que esas entidades fueran negativas, como a veces se ha dicho, que si el político italiano este era así y el español no. Hay que decir lo siguiente. Canalizaban la energía de sexto rayo y se creían, poco menos, que obligados a salvar el mundo. Y esto es algo que le pasa a muchísima gente, ¿verdad? La verdad que todos conocemos personas, incluso nosotros mismos, que en un momento puntual de nuestra vida nos hemos creído que estábamos destinados a salvar el mundo. Hemos roto con amistades, con familiares, con entornos sociales, porque, bueno, es que yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, porque lo intuyo de esta manera. Ojo con esto, porque esta actitud de canalizar la energía del sexto rayo sin plancharla por el filtro de una mente racional o de un corazón abierto ha provocado grandes desgracias a la humanidad. Karma, un karma terrible. De hecho, las grandes religiones, que son las que sustentan esta energía, han generado un karma terrible. También han hecho un gran bien, hay que decirlo. Tenemos que ponerlo en el plan, en la balanza, a ver de qué lado se decantan los platillos. Pero el fanatismo generado ha conseguido que la gente, en vez de pensar, crea, porque esta energía no facilita pensar, aunque es una energía mental abstracta. Sin embargo, el ser humano lo que acaba sustanciando, ni más ni menos, es algo concreto. Es decir, yo no tengo nada que pensar, yo sé que Dios existe, por ejemplo, te diría un cristiano, yo creo en Jesucristo, creo en la Virgen María, un maometano te diría lo mismo de la suya, un judío te diría lo mismo, y a lo mejor si nos vamos a otras religiones del mundo, pues nos dirían tres cuartos de lo mismo. Claro, ante este planteamiento, ¿qué podemos hacer? Pues poca cosa. Esperar a que las cosas cambien o aplicar un equilibrio exquisito, invocar la inteligencia y dar un paso adelante. Si recordáis lo que sucedió hace doscientos y pico años en Francia, la famosa revolución francesa, fue la lucha entre las concepciones idealistas, fundamentalistas de una religión y de una forma de entender el mundo, y lo que los enciclovedistas, los filósofos de la ilustración, pretendían. O sea, las ideas acuarianas intentaban manifestarse. Claro, eso se consiguió de una manera feroz, terrible, generó un karma. Si el ser humano fuera capaz de vivir ese conflicto que supone el cambio, vivirlo en armonía, las consecuencias no serían tan nefastas. Pero como no está preparado para hacerlo, necesita todavía enfangarse, vivir el conflicto de la forma más desagradable posible, con una finalidad que extraiga conclusiones. Hay que decir una cosa, no hay que reivindicar las guerras, nunca, nunca. Pero cuando uno pasa en los años y tiene, ha tenido ciertos conflictos de personalidad, uno tiene que aceptar que gracias a esos conflictos ha madurado. Gracias a que aquí, por ejemplo, hace setenta años, pues nos dio por hacer lo que hicimos, ochenta, hoy tenemos el país que tenemos. Y gracias a que nos hemos aceptado un poco más unos a otros, hoy tenemos un mundo diferente, un país diferente. Pero claro, extrapolado a la conciencia del mundo, a la conciencia de la humanidad, nos damos cuenta que todavía hay lugares de la tierra donde hay que vivir el conflicto de forma violenta. Porque si no se vive, esas conciencias no van a evolucionar. No es que queramos aplicar un parche ahí de para qué no sufra la gente, es que el sufrimiento, precisamente, es una vía que tenemos para discernir. Es curioso, es terrible, pero lo decimos los que ya hemos pasado esa etapa, pero la gente que no lo ha pasado necesita vivenciarlo. Llegamos al séptimo rayo, al rayo de la magia, orden ceremonial. Bueno, también llamado rayo de la era de acuario, y es un rayo que también hay que decir lo siguiente, tampoco lo entendemos mucho. Yo imagino que todos por ahí habréis oído hablar de que va a venir una nueva era, de que va a venir un nuevo avatar, hay gente que lo sustenta abiertamente, y que poco menos que dentro de cuatro días estaremos en acuario, y que el mundo será una balsa de aceite, todos serán maravillas, todos seremos felices y contentos. Y hay que decir lo siguiente, vamos a ver. Y el trabajo de transmutación de la materia, ¿quién lo ha hecho? Porque si estamos buscando los resultados, que precisamente el sexto rayo nos habla también de resultados, pero no nos habla tanto de prácticas. Si queremos un resultado, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a trabajar para que eso se consiga? Si no somos cada uno de los seres humanos que viven en este planeta, no va a ser nadie. No esperemos un orden nuevo sin haberlo trabajado antes, porque tendremos entonces más de lo mismo. Y si andamos buscando un avatar nuevo, ¿por qué no miramos dentro de nuestro corazón y lo descubrimos? Porque lo tenemos ahí. Somos nosotros mismos. La conciencia crística en manifestación. No esperemos que venga nadie, porque si viene alguien, nos estamos traicionando, porque el trabajo lo hemos de hacer nosotros. Ya tenemos suficiente capacidad de respuesta para manifestar la conciencia y ponerla en movimiento. Si no lo hacemos es porque todavía el mundo material nos atrae mucho, y tanto nos ha atraído que no somos capaces de darnos cuenta de que estamos atrapados. Son como unas ventosas que nos tienen enganchados. Si fuéramos un poquito capaces de quitarnos ese corsé, tal vez entenderíamos en qué consiste este orden nuevo que viene. Se llama el rayo de la magia porque se supone que en esta era de acuario se van a recuperar los misterios que en la Atlántida, sabéis, fueron cerrados, fueron tapados por la gran consecuencia, la consecuencia nefasta que ocurrió en la Atlántida. Y se espera que en la era de acuario, en estos dos mil y pico de años, y en la siguiente, en Capricornio, pues esos misterios de la humanidad, esos misterios mágicos, sean oficiados a nivel público. Es decir, que habrán invocaciones para invocar a los ángeles, para producir cambios en la naturaleza, etc. Pero claro, ¿esta energía quién se la vamos a dar? ¿A una persona que no esté orientada en la luz, que tenga una iniciación muy elevada? ¿O se la vamos a dar a una persona bien intencionada solamente? Si se la damos a una persona bien intencionada solamente, será atrapada por la parte oscura. Y esa energía se comportará de forma negativa, sucedió en la Atlántida. Entonces, esa magia de la que nos habla, es una magia completamente nueva. Es una magia tan nueva, tan nueva, que será de interacción con los ángeles, con los debas. Es algo que todavía está por ver. De hecho, ya hay intentos de que eso sea así. Hay gente que habla con los ángeles, con los debas. Eso está ahí. No es fenoménico, es real. Pero pensemos que todavía posiblemente no haya llegado el momento. Porque uno tiene que ser muy puro. Ha de estar muy centrado en la luz para realmente establecer contacto con esas entidades. Si es que es su campo de servicio. Voy a repetirlo. Si es que es su campo de servicio. Bien, yo llevo ya una hora hablando, me parece. Y como esta es la primera charla, pues claro, no quiero tirar más. Y me gustaría que entre todos, pues bueno, supongo que habrá dudas, muchísimas. Y que me gustaría que entre todos, pues, intentáramos generar más dudas, por ejemplo. O aclarar alguna. No lo sé. No lo sé. Yo siempre digo una cosa. Mi objetivo no es aclarar las dudas a nadie. Es generarle más. No intento confundir a la gente de forma intencionada. Lo digo abiertamente. Pero sí digo que si fuéramos conscientes de que no hay nada escrito, de que no hay nada, no se puede dar nada por hecho, a lo mejor nos iría un poquito mejor en el camino. Mejor el sendero del discipulado no sería tan quimérico y sería una cosa mucho más real. Cuando has comentado el cuarto rayo, que has dicho que no está en manifestación en estos momentos, y que cuando ve a la misma persona que eludió el conflicto, es porque quizás le correspondería a la permanencia de ese rayo, pero no lo puede manifestar porque no está ahí. No está ahí, no claro. ¿Realmente a lo mejor el huyendo del conflicto intenta buscar esa armonía? ¿Podría haber por ahí? A ver, es que hay que tener en cuenta una cosa. Los conflictos obedecen a una manera de interactuar con el alma. Es decir, cuando hay una lucha entre la personalidad y el alma, entre la luz del alma y la luz de la personalidad, cuando hay ese conflicto, esa divergencia se manifiesta a través del vehículo emocional básicamente, o del mental concreto, pero casi siempre del vehículo emocional, como una versión a hacer esto o a hacer aquello. Una versión natural. Es decir, alguien no lo quiere hacer, esta persona me cae mal, y a veces me cae mal porque dice cosas que a lo mejor me vendrían muy bien, pero claro, eso implica un cambio, y como yo no lo acepto, evidentemente me aparto. Pues deberíamos aprender a vivir en la armonía, es decir, de acuerdo, esta persona puede decir lo que le parezca, pero yo no reaccionaré de forma negativa. Es decir, tenemos miedo al compromiso, como lo veo yo. En el quinto rario, te has dicho que es la mente concreta, y que según tu opinión, los científicos aportan muchísimo, porque cuando descubren, comparten, comparten, y claro, entonces esto es muy bueno, porque ese tomo básicamente es por tener una familia, bueno, es obvio, porque es bueno. Pero pienso, y tú te has dicho después, ¿y qué otra rama lo ha hecho? Yo he entendido que casi nadie lo ha hecho. Nadie, me hubiese dejado la pregunta en el aire. Pero yo quiero decirte que, en mi opinión, el budismo lo está haciendo últimamente mucho, porque con la expansión de la meditación, el Dalai Lama y todos están divulgando los beneficios de la meditación. De hecho, la ciencia está comprobando científicamente a través de cómo el cerebro cambia en su neurona debido a los beneficios de la meditación, y ya esto se está aplicando en el campo de las enfermedades. Para mí esto es comparable a lo científico. A mí me parece maravilloso. Están divulgando sus aprendizajes, porque llevan muchísimo tiempo los budistas meditando, ¿no? No sé, dime tu opinión. Mira, la ciencia está descubriendo ahora lo que la filosofía esotérica ha dicho siempre. La física cuántica, que está hablando ya de una unidad subyacente interna que no saben qué es, la filosofía esotérica, la teosofía, nos lo ha dicho siempre, siempre. Lo que está descubriendo la ciencia es lo que siempre se había dicho de la meditación. Tú citas a los budistas, pero bueno, eso es una técnica de meditar, una corriente, pero es que en Europa teníamos las nuestras también. Es decir, había otras formas. No se hacía a lo mejor tanto hincapié en el tema budista, porque sabes que está ligado a un avatar, que no era una religión lo que pretendía este avatar, ni mucho menos, sino una filosofía de vida. Sucede que la mente concreta es como es y necesita reglamentarlo todo, organizarlo y crear idealismos y devociones. Entonces, lo que la ciencia está demostrando es los beneficios de la meditación. El famoso aforismo, como un hombre piensa, así es él, lo han demostrado los científicos con este ejemplo que has puesto tan bueno de la meditación. Evidentemente, cuando uno medita, su cerebro adquiere una armonía, una sincronía que no tenía antes. Evidentemente, si esto lo extrapolamos al conjunto de la sociedad, pues tendremos algo diferente. Pero hay que decir una cosa aquí. No es lo mismo la energía de Oriente que la energía de Occidente. Esto hay que decirlo claro. Los siete rayos nos dicen, por ejemplo, que cada país manifiesta una energía determinada. Entonces, si manifiesta una energía determinada, hay que tener en cuenta, copiar un ejemplo de otro lugar y traerlo aquí, a lo mejor no es tan beneficioso como pretendemos. Deberíamos de adaptarlo. No vamos a negar la validez del budismo, ni muchísimo menos. No somos quienes. Tampoco la del cristianismo. Sucede, desgraciadamente, que lo que nos ha llegado del cristianismo es tan poco, tan poco, tan poco, que prácticamente carácter esotérico no tiene. Hay un libro de Annie Besant que habla del cristianismo esotérico. Pero prácticamente hay que decir que el cristianismo lo que nos ha llegado es casi nada, del nivel de esoterismo, de técnica iniciática, de búsqueda interna. Es decir, se ha insistido mucho en la creencia. Tú cree en esto y te salvarás. Pues a los budistas se les dieron unas herramientas muy claras. Piensa con forma correcta y evidentemente al final encontrarás algo. A los cristianos no se les dio eso. Porque a los cristianos se pretendía que amaran. Pero ¿cómo iban a amar criaturas nosotros hace dos mil años, por ejemplo, encarnados o hace mil, si no teníamos un mínimo de inteligencia? Es decir, si no se nos ha enseñado a interactuar mínimamente con la materia, ¿cómo vamos a entender lo que es el misterio del amor? Que es precisamente comprobar que somos uno con todo lo demás. Por ejemplo. ¿Es que viene todo de Oriente? Todo viene de la logia transimaláica. Es que no puede haberse paración. Lo que pasa es que todavía no ha salido un gran discípulo, un gran exponente que pueda buscar una síntesis. A mi modo de ver, creo que no ha salido. Pero en realidad, en realidad, una sin la otra no pueden funcionar. Si hay sabiduría, como pretende el budismo encontrar, en realidad, el segundo rayo es la culminación del tercero. El segundo es amor, pero la segunda coletilla es sabiduría. Y es el tercero el que da sabiduría. Interactuar con la materia, esa famosa capacidad adaptable de la materia, genera sabiduría. Pero hay que decir una cosa, si hay sabiduría, hay amor. Si no, no es sabiduría. Ellos lo han estipulado muy bien. Y saben que cuando una persona piensa de forma correcta y tiene el vehículo emocional tranquilo, estable, evidente, esta persona es perfectamente válida para buscar la luz, la manifiesta. En Occidente no se ha hecho así, porque intentaba, se intentaba, que el ser humano fuera competitivo. Es decir, que fuera un lobo con su hermano. Hay que decir clarísimamente. Ese aforismo romano de que el hombre es un lobo para el hombre se ha aplicado en Occidente porque el imperio romano entró con la espada y con la espada salió. Por ejemplo, la iglesia católica, el cristianismo, que en cierta medida es heredera de ese imperio, entró de la misma manera y hay quien dice que van a salir de la misma manera. Bueno, no sabemos cuándo, pero hay que tener en cuenta que todo lo que ha empezado de una forma violenta, la ley es inexorable. Y que luego hay ciclos. Hay ciclos en que la energía se manifiesta y crecen esos ideales. Hay otros en que la energía se apaga y esos ideales mueren. Ahora, a Occidente, curiosamente, bueno, ya va a décadas, parece que haya descubierto el budismo. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Curiosamente, Pitágoras también decía cosas parecidas, hablando de la meditación. Todos vienen de Oriente, de la logia transimaládica. Todos han bebido en la misma fuente. Todos. Lo que pasa es que aquí en Europa nos creemos que hemos descubierto algo, pero en realidad no. No es así. Dime. Sí. 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 Me suena, me suena. Me suena, me suena algo. Este es un hombre belga que es un muque, ahora es un muque, que ha vivido 40 años con los milistas y es la representación del hombre feliz y han hecho pruebas. Ah, sí, 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 lo conozco, lo conozco, lo conozco el caso. Y parece que la química que producimos cuando somos felices este hombre la tiene constantemente. Es una forma... Sí, pero fíjate, fíjate, te explico. Y no ha funcionado. Sí, mira, mira, te explico. A ver, si encarnamos en Oriente, allí hay una energía de sexto rayo que nos obliga a ser bastante pasivos. De hecho, en estos momentos que ahora ya se está perdiendo eso, afortunadamente digo, y lo digo porque hasta este siglo XX Oriente era la parte pasiva del planeta Tierra. Es decir, aceptaban la reencarnación como algo fatídico. Es decir, no hay un problema, las dificultades que tengo en esta vida, pues bueno, la próxima vida estaré mejor. Entonces, no me esfuerzo. Ahora eso está cambiando. China ha despertado y ha despertado la India. No sabemos con qué consecuencias, pero ella indica que algo se está cambiando. Europa ha funcionado de una manera diferente. Ha funcionado a través de una interacción con la materia, no teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente, por ejemplo, ahora lo está descubriendo, y sobre todo al semejante. Eso lo enseñó el budismo. El cristianismo no lo enseñó. Ya ha explicado que entró por la espada. Aquí se suplantó la religión del imperio romano, un culto politeísta, pagano, etcétera, etcétera, aunque también había divinidades solares, y se impuso el cristianismo. De hecho, sabéis muy bien que muchas de las festividades que tenemos de santos y santas en realidad eran divinidades romanas. Es decir, ¿qué pasó? Que como eso ha entrado por violencia, evidentemente, el resultado en la conciencia europea es muy diferente. No es lo mismo entrar de forma suave y poco a poco que entrar a las bravas. Genera un conflicto. Aparte que nosotros pensemos por un momento, hemos tenido encarnaciones en Oriente y en Occidente. Esto hay que aceptarlo también así. Entonces, lo que no aprendemos en un lado lo vamos a aprender en el otro. Es decir, el budismo tiene validez, la meditación tiene validez, claro que la tiene, evidentemente. Claro que la tiene. Tiene mucha. Pero para eso el ser humano debe de entender que es algo más que una forma. Y eso en Europa todavía a amplia escala no se acepta. Todavía. Ahora, ¿que habrá cambios en el futuro? ¿O sí, por descontado? Dime, dile. En la medida que ibas describiendo las características de los rayos, cada vez ibas diciendo este es muy difícil de entender. Son todos dificilísimos de entender. Todos. Creo que tiene que ver con que nos es muy difícil entendernos a nosotros. Ahí está. Pero pienso que lo más difícil es entender la parte oscura. Porque yo estoy leído el libro, nada, que no tiene que ver con teosofía, pero hay una frase que me ha tocado mucho que es de un poeta o de un filósofo que ahora quería traer. Dice, busco la región crucial del alma donde el mal absoluto se opone a la fraternidad. claro, es que esto es muy difícil de entender, ¿no? Y entonces, en cuanto lo veo en mí, es algo que no quiero ver porque no me gusta pero es que tampoco lo entiendo. Es decir, puedo entender y sé racionalmente que la chispa divina está bien cada uno, ¿no? Pero lo otro... La parte oscura. La parte oscura está en nosotros, claro que está. Pero es que el problema no es combatir. Nosotros no tenemos que combatir el mal. Por ejemplo, ayer se produjo un acontecimiento que hacía ya muchos años que estábamos esperando. Esa parte oscura del norte de España pues ha decidido apartarse ya. Vale, de acuerdo. El error que ha habido con esa parte oscura ha sido combatirla con los mismos métodos que utilizaban ellos para convencernos de sus ideas. Hasta que eso no ha cambiado, hasta que hubo unas gentes hace unos años que a través de un movimiento todos lo conocemos dijeron basta ya, basta ya de yo te ataco, tú me atacas. Hasta que eso no sucedió, el proceso de extinción de esta organización no se hizo palpable. Eso tiene que ver mucho con lo que nos sucede a nivel personal. Si aceptamos la parte oscura aceptemos también que hemos de convivir con ella pero buscando esta armonía que hemos hablado. Es decir, esta sagacidad de vivir la vida tengo esta limitación todos lo tenemos pero evidentemente esta limitación lo que tengo que hacer es no engordarla más es decir, no hacerla más pesada sino servirme de ella para evolucionar. Pensemos una cosa, la parte oscura que tanto miedo nos da el conflicto que tanto miedo nos da es el primer maestro que tenemos y es el que más nos enseña. De hecho, lo que os he dicho antes el ser humano aprende más de los conflictos y de las dificultades que no de los estados de calma y de paz porque cuando tiene calma y paz tiene tendencia a desviarse a apartarse de la luz. Esto, mientras estemos en estos planos va a ser muy difícil que nos podamos sustraer esa influencia. Muy difícil. Por eso, cuanto antes abracemos la parte oscura antes la liberaremos y antes la reduciremos. Es mi opinión. Yo lo que veo muy difícil es Es el amor. Usted ha dicho el amor entre todos, ¿no? El verdadero amor. Es muy difícil. Es muy complicado. No sabemos lo que es. Es que incluso yo soy de los que creen que a nivel intelectual tampoco tenemos una base muy buena para hablar del amor. Claro, podemos decir es síntesis, es cohesión. Hay que decir una cosa. El amor existe en el universo porque si no existiera el amor la materia no estaría cohesionada, por ejemplo. Es el segundo aspecto de la divinidad. Es decir, si no hubiera ese amor traducido a los humanos como amor los átomos no estarían formando esta mesa ni este micrófono ni yo tendría ni ustedes tendrían estos vehículos de manifestación. El amor existe. La materia lo manifiesta. Sucede que el ser humano no se lo acaba de creer. solamente entiende por amor el deseo aquello que satisface a su plexo solar que es donde gran parte de la humanidad todavía tiene la conciencia y que de hecho el plexo solar para muchos seres humanos para millones de seres humanos es el alma. De ahí no pasan. Hay que decir aunque suene muy difícil de aceptar que hay una gran parte de la humanidad que vive por debajo del diafragma. es criticable en absoluto en absoluto hemos pasado por ese estado de conciencia hemos de aceptar que eso existe. Lo que sucede es que no debemos dar la plan a nadie solamente nuestro ejemplo nuestro ejemplo ha de ser el mejor estímulo para ellos. Hay un aforismo de las cartas de Pablo me parece que es que hablaba más o menos así de decir mirad como se aman los cristianos. Si se hubiera aplicado la enseñanza del maestro de Nazareno de verdadera fraternidad pero no tanto como se entiende en estos tiempos bueno yo te quiero a ti mucho porque somos todos del mundo uno bueno tú muy bien de compartir bienes pero sobre todo compartir la vivencia interna ¿cómo se comparte esto? En un silencio absoluto de la personalidad cuando uno a la personal la mantiene en silencio el amor puede manifestarse la personalidad es la forma la materia si realmente queremos que la conciencia se manifieste que el amor se manifieste la forma debe de estar equitada completamente y debe de estar al servicio de la luz del amor es un trabajo nuestro nadie lo puede hacer por eso si queremos cambios este orden nuevo que se nos habla el séptimo rayo empecemos por nuestra propia casa empecemos es difícil imposible a ver a corto plazo imposible como entender el aspecto de voluntad o poder todos entendemos la voluntad y poder a nivel personal pero que sea la propia divinidad que de vez en cuando aplica el cetro de poder y terremotos por aquí terremotos por allá y dices caramba millones de seres humanos o 200.000 como hace dos años en el tsunami de Indonesia bueno es un estímulo para la evolución hay que decir que cada vez que suceda una catástrofe de estas la evolución sale reforzada y nosotros como almas también esto es increíble que nos cuesta aceptarlo pero es así la naturaleza todo cambia todo cambia y parece que nosotros no tengamos que cambiar nunca me preguntas a nivel no vuelve no se parece ser que según Bailey hacia el 2024 25 volverá a manifestarse otra vez no porque periódicamente se manifiestan y se dejan de manifestar va interactuando con la todos todos prácticamente el sexto es el que menos sexto está siempre desde hace toda la era de Piscis ha estado manifestado el sexto se irá y entrará el séptimo que es el que está entrando ahora lo que pasa que para que el séptimo entre hay que hacer cambios ya hablaremos luego de cada uno de los planetas otro día y tocaremos más el tema si estos son los que no he querido extenderme más para que hicierais preguntas una cosa son los terreros de aspecto que son los terreros básicos las tres cualidades de la divinidad serían lo que serían la luz el amor y la voluntad al bien serían los tres aspectos de la creada espiritual nosotros tenemos que ver mucho con todo esto y esto revierte hacia los planos de manifestación kármica revierte con esas cuatro energías subsidiarias hay que decir también que aunque sean manifestaciones a través de planetas sagrados porque todos los rayos entran a través de planetas sagrados luego otro día hablaremos de los planetas evidentemente responden al patrón del trino de los tres primeros no hay nada fuera de los tres a partir de ahí todo está cualificado con uno de los rayos menos la mónada que solamente responde a uno de los tres rayos de aspecto el alma responde a los siete rayos la personalidad también el cuerpo mental también en concreto el emocional también y el físico etérico también pero la mónada solamente responde a los tres aspectos primeros porque claro es una con el logos a esta energía básica a esta energía sí responde por eso cuando la energía interactúa como hablábamos antes la pregunta de los rayos pues sale una tipología psicológica en España diferente en Cataluña diferente por ejemplo de Andalucía o de Euskadi o de Galicia son diferentes energías no somos iguales que los franceses ¿verdad? ni que los italianos ni que los norteamericanos o que los escandinavos las energías son distintas como son diferentes ¿qué pasa? nos confunden pero si viéramos la síntesis veríamos que somos los mismos que esto los budistas como señalabas lo saben muy bien pero claro lo saben los que lo han practicado los que han estudiado los que se han parado a ver que realmente como un hombre es en su interior son todos los demás ¿os acordáis de aquel famoso aforismo de Delfos del oráculo? hombre, conócete a ti mismo el budismo lo ha enseñado el cristianismo lo enseñó a través del amor lo que sucede es que no nos ha llegado no nos ha llegado ese mensaje nos ha llegado otro el de la creencia y creencias ya hemos tenido muchas en la historia de la humanidad como para meter más ¿cada la religión puede responder a una energía de cada edición? sí, puede, puede hay conflicto hay conflicto pero lo que pasa que en el caso este lo traemos otro día es el rayo de la personalidad integrada que se tiene que manifestar hay que decir una cosa si queremos que el alma se manifieste tengamos una personalidad fuerte una persona fuerte bien construida será la que exprese el rayo del alma si no, el alma no se manifiesta si tenemos un vínculo emocional puro el alma se manifestará si no, no se manifestará pero cuando dices lo de la personalidad fuerte estructurada que aplique el principio de voluntad si no tenemos voluntad el alma no se va a manifestar vamos a manifestar otra cosa un campo emocional que nos vamos a creer que es el alma pero no ella nos enseñó muy bien lo que es una personalidad fuerte firme en sus creencias que estaba equivocada el karma se encargará así de claro la ley de la justa retribución pone a cada uno en su lugar pero lo que no podemos estar es con medias tintas ahora sí, luego no el que dicen, el que dirán me parece, no o sí o no o pasa la corriente o no pasa la corriente es el sistema como funcionan los ordenadores ¿verdad? pues hemos de tener en cuenta eso o una cosa o la otra pero en el medio no nos podemos quedar nos hemos de tener tenemos que decidirnos claro pues ¿por qué cuesta tanto decidirse por un campo o por otro? porque si nos decidimos nos vamos a retratar bastante y hay mucho miedo a la opinión de los demás al que dirán y si me he equivocado si no me he equivocado si lo haré bien si no lo haré bien eso hay que reconocer que es bastante pasajero pero está ahí entonces hay que asumir también la equivocación claro hay que reivindicar el derecho a equivocarse el problema de las religiones organizadas es que nos han enseñado a ser puros y no nos han dicho que tenemos que aceptar el riesgo de equivocarnos incluso muchas filosofías nos han pretendido hacer creer que éramos poco menos que perfectos no reivindiquemos el derecho a equivocarnos ¿cómo? practicando practicando ¿me equivoco con la meditación? me equivoco con la meditación ¿me equivoco con el estudio? me equivoco yo si dentro de dos años o de un mes tengo otra opinión diferente de los siete rayos mi obligación es exponerla y la de cualquier persona que se dedique al tema porque incluso cualquier actividad nuestra si hasta ahora las cosas nos salían de una manera y las hacemos donde nos sale el mejor hemos de ser sinceros no tengamos miedo a cambiar ¿esto sería el osar? el osar el osar hay que ser osados hay que ser osados hay que ser decididos lo que no podemos esperar es sentarnos en la puerta a que nos vengan a iluminar eso es una completa tontería lo digo abiertamente yo sé que hay mucha gente que lo espera no esperemos ningún avatar somos nosotros mismos incluso el arquetipo de realización de Buda ¿por qué no intentamos imitarlo? es decir sabemos que existió a nivel histórico pero ¿por qué no nos convertimos en personas iluminadas? ¿por qué no hacemos algo por ello? me ha gustado muchísimo lo que comentabas sobre la fuerza de la vida las escuelas isopéritas pues son iguales que tienen mucho que aprender con el tipo de vida mucho hay modo de ver muchísimo debe ser no parecido que directamente que va dando vuelta últimamente es que aceptemos la realidad de las escuelas como nosotros exactamente 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 exacto exacto mira en la escuelas secreta hay una una cita que no se acepte nada de esto como de forma inspirada etcétera sino cuando realmente evoque algo en la conciencia en los libros de Alice Bailey el mismo tibetano lo sugirió en una devoción y las devociones ya estamos hartos claro que tenemos una devoción a un ideal de acercamiento al alma a la tríada espiritual claro que lo tenemos todos y no nos estaríamos aquí pero eso es un estímulo para que nos esforcemos día a día nos superemos no para que lo demos por hecho es decir dar por hecho que somos tríadas espirituales somos monadas nos puede cristalizar nos puede quedar dejar anclados en el pasado y nos impide volar no tengamos miedo de que si descubrimos algo y va en contra o nos parece que va en contra de lo que este pensador o aquel dijeron no tengamos miedo de exponerlo que dirían ellos si estuvieran aquí encarnados a lo mejor no pensaban igual a lo mejor tenían otro punto de vista no deberíamos tener tanto miedo ahí al cambio dime ellos se dice que cada país tiene su nota clave exactamente su nota esas siete notas famosas correspondería esa nota clave de cada país a uno de estos siete rayos luego hablaremos otro día de las notas musicales que emite cada rayo los colores y todo eso aunque eso de los colores es bastante complicado porque eso incluso de las notas musicales también cada rayo emite una nota musical y cada país tiene el suyo por ejemplo el nuestro nuestra querida España tiene tiene un sexto rayo de alma pero lo más sorprendente de España que yo todavía no acabo de entender después de años de mirármelo es que tiene un séptimo un séptimo rayo de personalidad y España es el país más desorganizado que existe porque el séptimo rayo es el rayo de la organización las grandes organizaciones responden al séptimo rayo otro día lo tocaremos y este es un país que que no hay organizarse es algo dificilísimo todo el mundo tiene soluciones para todo se dice a nivel esotérico yo imagino que Isaac Haul lo tocará el lunes cuando hable del mito de Sancho Panza se dice que que el Quijote es la mente la mente idealista Dulcinea es el alma pero Sancho Panza es la persona que está debajo de la higuera esperando que le caigan los higos para no esforzarse y eso eso es una cosa que a veces choca bastante que te lo digan pues resulta que tiene que ver mucho con el carácter hispano es decir no tenemos conciencia pero tenemos fútbol antes eran los toros ahora es el fútbol en el futuro no sé lo que será pero es la manera que tenemos de interactuar con la energía es decir los rayos del sol entran como entran y transmiten lo que tranquila claro la materia de que está constituida la península ibérica este país pues reacciona de una manera a la energía que entra y evoca el sexto rayo sí que se ve bastante el sexto rayo de España pero a través del vehículo emocional a través de las creencias es decir esto es un país de fanáticos un país que le ha gustado imponer su punto de vista a través de la espada no del razonamiento no de la fuerza de la razón sino de la razón de la fuerza y eso nos ha hecho muchísimo daño mucho 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 daño y desgraciadamente ese gregor todavía no ha sido desgregado todavía no está ahí bastante presente habrá que barrer la casa o barremos la casa o no construimos nada mira hay un aforismo atribuido al nazareno de que decía que no se podía echar vino nuevo en otros viejos la energía del séptimo rayo no puede entrar si antes no se ha hecho Saturno en este caso no ha barrido la casa luego hablaremos del tercer rayo del planeta Saturno el planeta que la manda la Tierra que la Tierra precisamente tiene un tercer rayo también pero la Tierra no es sagrada no es un planeta sagrado y veremos el trabajo que está haciendo de barrer la casa pero eso bueno los cambios duelen y cuando son drásticos más todavía ¿tenéis alguna pregunta más? estoy seguro que sí ¿no? tan claro lo tenéis lo de los siete rayos porque no hemos tocado un tema ¿y para qué sirve todo esto? ¿para qué sirve todo esto? porque nos podíamos preguntar bueno ¿y toda esta información para qué? en principio para ensanchar la conciencia y para entender un poco mejor todo lo que sucede a nuestro alrededor y dentro de nuestro interior también para entenderlo un poco pero a lo mejor solamente es un medio no es un fin en sí mismo la enseñanza de los siete rayos está bien pero a lo mejor cuando el maestro Juan Hull dé su tercera entrega la primera fue Blavatsky la segunda Bailey pues a lo mejor ya no habla de los siete rayos habla de otra cosa no lo sabemos no lo sabemos lo que hablará a nosotros por alguna razón nos dieron esta enseñanza para que la trabajáramos como la teosofía en su momento y todavía es útil ojo la cena secreta todavía es muy útil y lo será durante muchísimo muchísimo tiempo muchísimos años siglos habrá grupos que la trabajarán otros trabajarán otro tipo de energía pero pensemos que en lo que vayamos trabajando nosotros iremos sustanciando y les dejaremos el camino preparado para los que vendrán después que a lo mejor somos nosotros otra vez encarnados mejor retomamos dentro de 50 años 100 otra vez o lo que sea el tiempo que sea no importa eso del tiempo y volvemos a recoger lo que otros sembraron nosotros estamos preparando el camino para los demás y nos estamos sirviendo en parte del camino que nos prepararon los anteriores esto es una cadena una sucesión es un camino claro sucede que la percepción de la realidad personal interna del país bueno del día a día nos lo impide ver pero la síntesis existe es decir si pudiéramos mirar por encima de la media nos pudiéramos subir a la atalaya a la cima de la montaña tendríamos una perspectiva completamente diferente por eso el cristianismo el amor enseñó que amar al prójimo no era solamente quererlo y desearle lo mejor sino estar en comunión interna con los demás para eso hay que estar en absoluta quietud entonces captar exactamente de alma a alma si eso existiera de verdad ese ideal de fraternidad y de buena voluntad estaría ya sería una realidad eso no existe todavía trabajamos por ello cada vez hay más amor en la tierra hay que decirlo claro cada vez hay más hay mejor a pesar de que veamos la parte oscura que es muy potente cada vez hay más luz hay más amor hay más orden cuidado hay más orden y una negativa es como interactuemos con ella nada más la energía es neutra se nos dice en todas partes que la energía es neutra es como uno interactúa con ella el poder no es malo en sí el dinero es malo ¿alguien cree que el dinero es malo? lo digo abiertamente ¿verdad que no? ¿qué cualidad tiene el dinero? el dinero tiene una cualidad muy positiva a mi modo de ver hace bueno al que ya lo era y hace lo que hace al que no lo era entonces ¿qué hace el dinero? incentiva potencia nada más la persona desprendida de corazón cuando tiene dinero es más generosa todavía el que era un avaro el dinero lo único que le hace es potenciar la avaricia es un estimulante en todo caso si aprendiéramos a vivir con el dinero como una energía espiritual una energía sagrada a lo mejor el mundo estaría mucho mejor a lo mejor creo no tendríamos los problemas que tenemos en estos momentos esta ansia de acumular dinero cuando se sabe perfectamente que el que tanto acumula al final no se va a llevar nada por mucho que repita como los faraones enterrarse en un ataúd de oro no va a conseguir transmutar nada con eso nada dime dime no tengo mucho por esto pero se lo quiero preguntar este grano no se ha en el estado en el grado había todas las personas que hablaban de lo mismo y el grano anterior se han liberado a las personas y que no se hagan bueno pero ya a ver a ver lo que el año que viene hablan muchas tradiciones esto es del calendario de los mayas de que bueno se produce un cambio pero el cambio es que ellos tenían una forma de computar el tiempo y que en ese momento acaba otros dicen que si que hay un alineamiento con alción del sol con alción de las pléyades como lo vamos a manifestar al momento no al momento no se podrá porque piensa que la energía para que nos llegue a nosotros pasa por muchos filtros y la nota clave de los seres humanos es bastante lenta de manifestarse si que es verdad que podrán haber cambios pero cambios que han sido demandados en las últimas décadas en el siglo XX sobre todo es decir todos recordáis que el telón de acero cayó el muro de Berlín cayó de la noche a la mañana pero nos acordamos de la gente que lo estuvo invocando internamente durante décadas y décadas el final de esta organización española fue invocado durante mucho tiempo al final se ha conseguido es decir yo no creo en los cambios de hoy para mañana no puede ser que la conciencia hoy sea ruin y miserable personal y mañana esté iluminada el camino no es ese nosotros tenemos que hacer asumir el riesgo y el compromiso del esfuerzo diario si eso lo hacemos el resultado vendrá pero vendrá cuando no lo esperemos porque el gran problema que tenemos es que estamos muy apegados al resultado y eso es una forma de entender el ideal falsa porque el ideal está ahí nosotros hemos de trabajarlo pero los resultados de la búsqueda no nos corresponden le corresponden a todos los demás es la diferencia entre practicar la actitud cristiana a una actitud egoísta que solamente busca la propia satisfacción cuando digo cristiana me refiero al principio crístico de conciencia no a la organización que supuestamente lo lleva a cabo la teosofía nos dice en el advenimiento de las monadas nos dice que hay siete grandes tipos de monadas que encarnan los siete rayos pero que hay en cada uno de esos grandes tipos que predomina uno de sus rayos y ese uno de sus rayos va a ser el rayo de la monada durante toda su evolución como monada ahora bien la pregunta es a nivel de personalidad encarnamos los siete rayos y hay uno que predomina o simplemente respondemos a un rayo determinado la búsqueda la búsqueda interna determinará con el tiempo que se manifieste un rayo una energía será a ver nosotros si no estamos debidamente orientados en la luz es decir no tenemos lo que es la personalidad integrada no sabemos cuál es el rayo de la personalidad lo que más abunda en el planeta tierra a nivel de personalidades es el tercero que es la actividad de ahí el gran trajín que en el mundo occidental esto es en occidente en oriente abunda bastante el sexto rayo sobre todo el cuarto también a nivel de personalidades pero en occidente abunda el tercero es la continua actividad del continuo bregar con la materia ahora hago esto ahora hago lo otro mañana hago lo otro y estar continuamente ocupados de hecho las comunicaciones internet responden a ese patrón muchísima actividad ¿con qué idea? pues seguramente con la de sustanciar un poco de luz porque otra forma de interactuar con la materia no tenemos no conocemos vaya los que respondemos a ese patrón yo me pongo porque soy un caso muy claro de este ejemplo pero ahora bien la personalidad es una cosa pero para que la personalidad se manifieste tanto el alma el vehículo físico perdón el vehículo físico el emocional y el mental concreto han de estar en silencio y cada uno tiene su propia particularidad su propia energía claro si el alma se manifiesta por ejemplo una persona de tercer rayo o de quinto rayo se manifiesta como personalidad integrada es decir es la energía que domina en esa personalidad la energía del alma se verá enseguida cual es porque la manifestará no habrá fricción hoy en día como tenemos cuatro compañeros uno por un lado otro por otro otro por otro pues como se va a manifestar el alma imposible imposible si no tenemos el alineamiento correcto a la integración de la personalidad el alma no se manifiesta esto lo sabemos ya de academia es una formación básica pero si que respondemos a ese patrón se dice además que el alma puede tener durante varias encarnaciones un rayo puede evolucionar generalmente evoluciona los pares evolucionan del sexto puede ir al cuarto y al segundo y los impares puede ser del quinto al tercero y llegar al primero en su caso y los vehículos pues igual que como sabemos en teosofía los átomos permanentes son los encargados de generarnos lo que ya trabajamos en vidas pasadas evidentemente según el propósito de esta encarnación se interactuará de una energía o se interactuará con otra otra es la forma en que tenemos de actuar lo que nos determina la energía que se manifiesta sí, 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 sí vamos a ver cómo formó la pregunta el padre de la raza el manú el manú el manú el manú el manú el primer rayo que es el primer rayo exacto en un momento determinado se comunica a madame la señora Besan de que ella debe de ser el próximo manú de la raza y que para ella para ello debe de cambiar de rayo es decir actuar como si primer rayo y tiene que pasar al primero la pregunta ¿es fácil pasar de un rayo a otro rayo? no no es fácil la regla de oro es como si luego haremos un día un test seguramente y las preguntas van a ser curiosísimas para mí no tiene mucha validez ese test pero lo voy a decir porque tiene mucho que ver con lo que plantea el señor de Rago planteémonos por un momento si somos personas muy idealistas muy devocionales muy sexto rayo que es lo que abunda prácticamente en la tierra y en España más y en Cataluña también ¿cómo podríamos actuar si tuviéramos voluntad o poder? el como si la voluntad o el poder la voluntad fuera el rayo característico de nuestra personalidad no digo ya del alma de la personalidad ¿hasta qué punto podríamos soportar la fricción que supone trabajar con esa energía? no yo lo dejo en el aire si somos una mente concreta o solamente un tercer rayo de actividad continua actividad y no nos interesa nada más que la satisfacción material intentemos un día pensar durante unos días cómo seríamos nosotros aplicando pero no digo pensar no intentar aplicar la energía de amor sabiduría ¿sabéis? ¿vos sabéis? ¿somos conscientes de las fricciones que vamos a generar? sí amar pero amar amar no de boquilla amar de integralmente y ser fieles a la sabiduría si fuéramos esto que se nos dice en los libritos estos de joyas espirituales de no criticar no mentir eso sería una manifestación clara del amor sí de acuerdo o por ejemplo una persona muy idealista sexto rayo que rechace el trabajo con la materia es decir el mundo financiero pues evidentemente eso no es sagrado para ellos porque es así cada rayo tiene sus virtudes sus defectos y sus historias ¿qué pasaría una persona que fuera muy idealista muy devocional muy mística que es el rayo de los místicos el sexto si le dijéramos no, no, no te vas a meter a trabajar con la materia vas a intentar llevar varias actividades a la vez a ver qué pasa pensad que cada vez que intentamos pensar de una forma diferente transmitimos una energía a nuestros vehículos nuestros vehículos han sido construidos con una energía determinada una personalidad mística lo tiene muy difícil por no decir imposible intentar trabajar con un rayo de por ejemplo de inteligencia activa de tratar con la materia porque de entrada niega la validez de la materia es decir el dinero es pecaminoso los medios de comunicación no valen internet es un invento del diablo no me quiero mantener en mi estado de pureza ¿sabéis la dificultad que entraña eso? tremenda pues esa dificultad que tenemos los seres humanos para poder idealizar y manifestar la energía de séptimo rayo que tanto se habla la energía de acuario por eso no podrá manifestarse como se ha dicho si antes no hemos hecho el trabajo la gente habla si es que va a venir un avatar y va a ser todo nuevo pero hemos preparado la casa para el avatar pensemos por un momento que sería bueno a ver el que os habla tiene fama de desordenado yo puedo tener 50 papeles ahí pero sé donde está cada uno de ellos tengo esa capacidad mental de acuerdo pero habrá otra persona que le parezca una aberración pues para mí lo digo abiertamente ordenar las cosas de forma que a los otros les guste me parece una pérdida de tiempo con lo cual el séptimo rayo yo no lo estoy sustanciando ni mucho menos nos tenemos que conocer un poco hay gente que tiene que estar todo bien organizado aquí, aquí, aquí bueno y eso para qué para que lo vean como en un museo yo me hago la pregunta para que los demás lo valoren como si estuviera en un museo yo no creo así si a mí me sirve como está ya me va bien pero soy perfectamente consciente que esa energía no la puedo sustanciar en esta encarnación no porque lo considero una pérdida de tiempo le digo abiertamente y podría decir más cosas por ejemplo mi ascendente Géminis me obliga a hacer 40 cosas a la vez claro que me tendría que mirar en Sagitario que es una cosa sola pero resulta que me aburre resulta que me aburre yo no puedo leer un libro solo tengo que leer 3 o 4 a la vez y tengo la suficiente capacidad mental para saber perfectamente de qué habla cada cosa lo he tenido siempre esa capacidad la he tenido siempre la traigo de vidas pasadas pero a mí no me mandes a hacer una cosa sola porque automáticamente me anulas es decir yo no me estimulo ni a nivel emocional ni a nivel mental ni a nivel físico porque claro va así si el de arriba dice que no el otro dice que se siente y no lo hace necesito trabajar con esa energía claro que tengo que ir a la síntesis pero resulta que eso me obliga a hacer un montón de cosas y haciendo esas cosas aparte de que yo me sienta mejor me estoy dando cuenta que sí que realmente estoy cumpliendo con ese propósito pero tengo que trabajar esa energía hacerme trabajar con la del séptimo rayo a mí me anulas por completo es decir fuera hazlo tú no soy capaz de hacerlo lo digo abiertamente yo en mi casa de repente tengo una casa limpísima todo limpísimo y al día siguiente ya no tengo espacio ninguno para poner cosas todos los habilidades a mí me pasa igual me gusta el orden leo tres o cuatro libros a la vez me gusta hacer labor y tener la casa ordenada eso sí no puedo hacer una cosa nada más estoy haciendo un labor genológico estoy haciendo eso es el tercer rayo de actividad no sé por qué pero yo necesito hacer muchas cosas a ver tan válido es el que solamente hace una como el que hace otros o cuatro son válidos pero hay que tener en cuenta que responde a una entrada de energía que se tiene que manifestar nunca reprimir estamos en un momento que siempre digo el mismo el mismo referán a río revuelto ganancia de pescadores estamos en un momento entre eras en el que está viendo ese río revuelto y en el que se nos está dando la oportunidad dificilísima de poder hacer estos cambios o sea persona que es abstracta al mismo tiempo se convierte en concreta concreta o ha de hacer algo y eso es un esfuerzo teniendo realmente a nivel de fricción a nivel agotamiento terrible muchas cosas pero eso está pasando sí que está pasando claro estamos cambiando somos unos privilegiados entonces en ese momento yo siempre la parte positiva más o menos estamos en un día positivo pues ¿qué ocurre? España en este momento está teniendo con las crisis la ayuda de ser capaz de hacer esa flexibilidad de ser capaz de que la mente busque que no sea todo un ideal exacto tenemos que buscar otras cosas entonces cuando antes Josep ha dicho una parte pues yo diría que los que estamos en este momento aquí en la sociedad teosófica los tres objetivos de la sociedad teosófica todo lo que antes estabas comentando es aplicarlos exactamente si ese es el problema el problema es que nos debemos de dejar el misticismo de los grandes ideales y ponerlos en práctica o lo hacemos ahora o no lo haremos nunca y ahora tenemos oportunidad sí, sí, sí es que ahora tenemos ahora tenemos oportunidad de hacerlo pero yo os digo una cosa por un momento plantearos cómo reaccionaríamos si aplicáramos esa energía a nosotros mismos pensar como si el séptimo rayo fuera una realidad el primero el segundo el tercero y ya veríamos las fricciones que tenemos ahí respecto al rayo del alma atma, budi y manas responden cada uno independientemente a un rayo vamos a tocar la parte de abajo de la personalidad del alma el alma y la personalidad responden al rayo de la monada básicamente al rayo de la monada porque se entiende que como no son planos kármicos karmáticos no hay esa divergencia de energía hay una síntesis ahí lo que responde es el rayo de la síntesis al primero aunque manifiesten los diferentes pero básicamente tiene cierta convergencia hacia el primero hacia voluntad al bien a representar la voluntad de la monada del logos la voluntad bueno el voluntad de bien es el primer rayo atma en este caso el alma sí que va cambiando periódicamente pero hay que tener en cuenta que lo necesita necesita vivenciar todas esas energías a lo largo del proceso de la individualización y desde ese momento para poder extraer una síntesis es decir nosotros no es la primera vez que hemos encarnado y tampoco va a ser la última entonces según como interactuemos aquí según lo que manifestemos así nos estamos labrando el futuro somos consecuencia del pasado y ahora mismo estamos trabajando para el futuro aunque nos parezca mentira pero solamente lo hacemos cuando estamos en el presente cuando estamos construyendo un futuro mejor más iluminado aquí tenemos los siete rayos con los aspectos positivos pero estos rayos en contacto con la evolución con la evolución humana cada uno de estos rayos tiene su defecto y su cualidad exacto todos 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 tienen la parte superior y la parte más inferior todos tienen una un carácter podemos decir a ver hay que decir lo siguiente en estos momentos los siete rayos en el sistema solar son subrayos del segundo rayo de amor-sabiduría aunque digamos siempre que todos responden al patrón del primero como la conciencia del lobo solar en este actual ciclo evolutivo que dura millones y millones y millones de años de sistema solar pretende manifestar el segundo rayo todas esas energías están puestas al servicio del segundo rayo por lo tanto hay que tener en cuenta que no se podrá entender la magia el orden ceremonial sin amor no se podrá entender la devoción y el idealismo sin amor no se podrá entender las demás energías sin amor curiosamente al ser humano lo que le falta es eso entender que el amor es el aspecto que falta la cualidad que tiene que colorear todo lo demás es decir el amor no es algo separado pero tampoco lo es la inteligencia ni la voluntad al bien no son aspectos separados es decir son tres cualidades que en el fondo es una que tenemos que manifestar en cada uno de los rayos es decir si queremos por ejemplo imaginaos que fuéramos un pintor famoso tenemos que tener la voluntad tenemos que tener el amor y tenemos que tener la sabiduría es decir la trabajar con la materia aunque estemos manifestando un rayo del rayo de la belleza si no tenemos esas cualidades que en el mundo de la personalidad ya se aceptan que hemos de ser inteligentes hemos de tener un mínimo de buena voluntad amor y sobre todo voluntad si no tenemos voluntad que le pasa al ser humano que no tiene voluntad es una veleta no es nada prácticamente por eso esa es la base que las hemos de aplicar a todas las demás que le pasa al primer rayo os he dicho es destructor pero porque no tiene amor tiene que manifestar el amor si no es un rayo terrible una guerra a ver madre mía que catástrofe precisamente se hace o los seres humanos la invocan porque quieren algo mejor que se equivocan los seres humanos se equivocan en la justa retribución se encargará de ellos no nos quepa la menor duda si queremos responder al idealismo que le pasa al sexto rayo pues que el amor a pesar de que es la línea par parece que no sean primos muy bien mavenidos pero claro el idealismo el sexto rayo las religiones organizadas nos hablan de una verdad estática dogmática una creencia que es así y es incuestionable cuando uno va con el amor y empieza a decir que tal vez los otros tengan razón ah no automáticamente hay que apartarlo es el rayo de los fanáticos el sexto rayo cuando uno tiene amor cuando uno tiene buena voluntad y cuando uno tiene una capacidad de interactuar con la materia correcta se convierte en el rayo de los talibanes de los integristas de los inquisidores esa cosa que se fundó en este país tan horrenda respondía a ese patrón pero no porque fueran hay que decir una cosa no porque los dominicos que la organizaron fueran personas perversas como se haya de decir ahora no, no hay mucho menos porque ellos tenían una creencia muy clara de cual era el camino de acercamiento a Dios y no había posibilidad de otro y como no lo había cualquier persona que se abartaba fuera la quito del medio hoy sabemos que exactamente no fue así que había unos intereses económicos bastante oscuros y sobre todo la voluntad que tiene el sexto rayo y sobre todo el poder el primero de servirse de las creencias de las ideologías de los seres humanos del sexto para dominar a la población esto lo estamos viendo a nivel mundial antes eran las religiones organizadas hoy nos venden la moto de que se invade un país para salvarlo cuando sabemos que van a robar el petróleo y sin embargo nos lo tragamos nos lo tragamos fijaos como todavía el maridaje entre el primer rayo y el sexto que se parecen bastante se parecen bastante y a veces es muy difícil de separar en una personalidad a veces entendemos una persona que tiene primer rayo y es una persona fanática tiene sexto en realidad y al revés nos cuesta entenderlo es muy difícil de separar esa línea pero entendamos que todavía se utiliza el maridaje entre el primero y el sexto para conseguir ciertos ideales y ciertos fines algunas veces nada, nada confesables ¿tenéis alguna pregunta más? eso que dices que el rayo desaparece periódicamente la energía no, a ver la energía se retrae no está en manifestación está siempre en manifestación lo que pasa lo que pasa es que no está del todo en la potencia suficiente como para imprimir un carácter determinado se aparta y surge otra nosotros vamos cogiendo periódicamente encarnamos por grupos y durante unos siglos está una está otra y está otra en el final lo que dan es el resultado global que es el que tenemos es decir volverá se dice que hacia el 2024 2025 volverá otra vez a estar presente ¿se podría dar la energía cuando el planeta está retroalado? claro es que a nosotros las energías nos llegan a través de los planetas la energía de los planetas según la posición con el planeta determinado así más o menos recibimos la energía y sobre todo lo más importante es interactuar con la misma porque energías están ahí todas todas están continuamente bombardeándonos pero lo importante es qué es lo que somos capaces de captar y evocar por supuesto si no lo evocamos no sirve para nada ¿tenido alguna pregunta más o de una para concluir ya lo recibió? ¿sí? déjense un minuto silencio